¡Eso! ¡A ver! ¡Ey! ¡Ey! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Eso! ¡Eso! ¡Borracha en las genuinas! ¡Tomando por tu amor! ¡Salud, salud, salud! ¡Borracha en las genuinas! ¡Borrachito! ¡No sé cómo olvidar de ti? Ingrato amor No sé cómo se agarra Salgarte de mi memoria No sé cómo se agarra Ingrato amor No sé cómo se agarra Salgarte de mi memoria No sé cómo olvidarte ¿Qué pasó, Graisa? No sé Dímelo Mi refugio Ya no llores Por favor No sé cómo olvidarte Suposas el corazón, Graisa No sé Y hay que cumplir el pie de la letra A ver, ¿y cómo dices? ¡Lloro! ¡Toma, toma, toma! ¡Tú se agarra! ¡Toma, toma, toma tu cheliza! ¡Toma, toma, toma tu cerveza! ¡Uh! ¡Uh! Señora ¡Esa huelecita coca y saci! ¡Esa huelecita coca y saci! ¡Esa huelecita coca y saci! ¡Qué bonito! ¡Y dice! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí! ¡Señorita cantinera! ¡Cervame tragos a... ¡Cervecero, salido! ¡Señor cantinero! ¡Ven dame cuatro cantinas! ¡Oye, Cristóbal! ¡Hoy quiero emborrachar! ¡Por culpa de un mal amor! ¡Cómo estés, regate! Sabiendo que lo amaba, él me abandonó ¡Sí! ¡Hoy quiero emborrachar! ¡Hoy por culpa de un mal amor! ¡Fuentecita! Sabiendo que lo amaba, él me abandonó ¡Eso! ¡Ay, me chaves! ¡Son canciones! ¡Díselo! ¡Que nacen del corazón! ¡Buena vida! ¡Para ti! ¡Mi público generoso de Bumachuco! ¡Gracias! ¡Sí o no! ¡Grizaba el versizo! ¡No vamos a actas! ¡Carjuá! ¡Buena vida! ¡Sí o no la vida! ¡Vuelva hacia arriba todo el mundo! ¡Vuelva hacia arriba todo el mundo! ¡Vuelva hacia arriba! ¡Sí o no! ¡Me escucho! ¡Y la paluva hacia arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Y la paluva hacia arriba! ¡Sí, sí! ¡Y la paluva hacia arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso! ¡RICO! ¡Salud, salud! ¡Borracha de las cantinas! ¡Tomando por tu amor! ¡Borracha de las cantinas! ¡Borracha de las cantinas! ¡Tomando por tu amor! ¡Borracha de las cantinas! ¡Bogón! ¡Vuelva hacia arriba! No sé cómo borrarte, sacarte de mi memoria. No sé cómo borrarte, sacarte de mi memoria. ¡Solo se puede, Creisa! Cantenero más cerveza, una copita y otra más. Si no hay cerveza, dame un rostito para olvidar a ese amor. Cantenero más cerveza, una copita y otra más. Si no hay cerveza, dame un rostito para olvidar a ese amor. ¡Y mira cómo atacan los cantos de la gravedad del Perú! Para el rostito de Wilber Candelario, los teclados de Edgar Valladares, ¡Y eso! ¡Ese verejito! ¡Vamos! ¡Los cifales y la batería! ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Je, je, je! ¡Y dónde va, mi gente va a salir! ¡Arriba! ¡Volta, lluvos! ¡Dios, chicha, baila, se goza! ¡Dios, chicha, baritre, guapar chumbo! ¡Volta, guapar chumbo! ¡Y en atrás! ¡Vuelen sus perros! ¡Piense, moreno! ¡Volta, jovenes! ¡Arriba! ¡Volta, arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Venemos los chavos, los chavos! ¡Se apete y te pico! ¡Los chavos son! ¡Y arriba los varones! ¡Sí, sí, sí! ¡Varones, arriba! ¡Eh, eh! ¡Varones, arriba! ¡Sí, sí! ¡Arriba, arriba! ¡Vuelen sus perros! ¡Vuelen sus perros! ¡Fuera! ¡Toma, toma, toma! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Con mucho cariño para ver tu dios! ¡Eso! ¡Sonido de luces y acenario! ¡Arriba! ¡Y cómo baila, cómo, cómo! ¡Bioquete bonito! ¡Bioquete radio! ¡Eso! ¡Radio de maravilla! ¡Y así como todos los sombritos previstas! ¡Una la sombra y calma en la cintura! ¡Eso! ¡F cirla! ¡ hutin... ¡Buenas vidas! ¡Gistán Narciso! ¡Eh, eh! ¡Sí, señor! ¡Eso! ¡Amor a primera vista! ¡Qué pasó! ¡Amor a primera vista! Yo te conocí Contigo, contigo, contigo ¡Bésalo! ¡Salud, salud! ¡Gracias! Yo te dije, Cleisa ¡Nunca te enamores! ¡Un saludo a la corporación Santo Vález! ¡Bésalo! ¡Tu corazón Santo Vález! ¡No te has escrito a la corporación Santo Vález! ¡Un saludo a los amigos! ¡Los votos, Diego! ¡Diego Velozzi! ¡Ese es el grato! ¡Ese es el grato! ¡Sabatea! 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 ¡A ver! ¿Y cómo dice? ¡Cómo! ¡Date, date, date! ¡Esa huertecita! ¡Esa huertecita con tu cadizo! ¡Date, date, date! ¡Esa huertita! ¡Esa huertecita! ¡Esa huertecita! ¡Esa huertecita! ¡Esa huertecita! ¡Qué bonito! ¡Y dice! ¡Ey, ey! ¡Yo te conocí! ¡Yo también! ¡Me enamoré de ti! ¡Dímelo, síntalo! ¡Dímelo! ¡No puedo te desistir! ¡Ey, tú! ¡Ay, adorador! ¡Suéntelo! ¡Esto me quieres tú! ¡Yo te quiero! ¡Esto te quiero, amor! ¡Esto me quieres tú! ¡Esto me quieres tú! ¡Yo te quiero! ¡Por favor! ¡Ven a amarnos mejor! ¡Dime, dile! ¡Así seremos felices! ¡Hacemos de mi amor! ¡Oye, tú! ¡Miren! ¡Dice que me amas! ¡Oye, tú! ¡Pero mira cómo me amas! ¡Por favor! ¡Por la forma chitada! ¡Oye! ¡Sin vergüenza! ¡Yo te hice! ¡Me enamoré! ¡Yo te voy! ¡Me voy! ¡A ver! ¡Yo te tengo amas! ¡Una chica casada! ¡Y este casado! ¡Y este! ¡Esa muertecina! ¡Con tu planiza! ¡Esa muertecina! ¡Con tu planiza! ¡Esa muertecina! ¡Con tu planiza! ¡Y cómo dice! ¡Y la peli más arriba! ¡Todos! ¡Y la peli más arriba! ¡Todos! ¡Y la peli más arriba! ¡Todos! ¡Todos! ¡Así! ¡Fuerricos! ¡Eso que te conocí! ¡Buenos amantes! ¡Me enamoré de ti! ¡Yo también! ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 Cazaremos huevos, formaremos un hogar, pero amaremos huevos, así se haremos feliz, hasta el amor que me hago. ¡JF Producciones! ¡Jorge Chévez! ¡Jomarillo! ¡Eso es la alegría, señores! ¡Tito Flavio y Salamismo! ¡Cómo que le te ha dicho versión! ¡Con la familia me hizo! ¡Julia me hizo! ¡Guantos con papachitos! ¡Eso! ¡Y dice! ¡Levanten los bracitos! ¡Sube la mano arriba! ¡Levanten los bracitos arriba! ¡Eso! ¡Eso es la cuantacita! ¡Los, los, los! ¡Eso sí! ¡Eso es la cuantacita! ¡Los, los, los! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Buenos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete Nos casaremos vida mía, para amarnos tiernamente, así seremos felices, hasta que venga el amor de ti. Suérez, 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 suérez. Suérez, 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 suérez. Suérez, 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 suérez. Suérez, suérez. Suérez, 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 suérez. Suérez, suérez. Suérez, suérez, suérez. Suérez, suérez. Suérez, suérez. Suérez, suérez. Suérez, suérez. Suérez, suérez, suérez. Suérez, suérez. Se cansaron. Suérez, suérez. Suérez, suérez.